¡Suscríbete al canal! Un pequeño robot vestido como un soldadito. ¡Era un cascanueces! ¿Puedo jugar con el cascanueces? Preguntó Clara a su padrino. ¡Por supuesto! Todo el mundo se había ido ya y Clara se había quedado dormida en el sofá del salón. El reloj de Cuco marcaba las 12 de la noche cuando Clara se despertó. Al abrir los ojos, vio que el salón estaba lleno de ratones de ordenador, moviéndose sin parar de un lado a otro. Y encima de la mesa había un grupo de soldados de jengibre. Eran los muñecos del videojuego de Jack que peleaban con espadas láser. Y su líder era el cascanueces. ¡Era increíble! El ejército del cascanueces estaba peleando con los ratones cuando el cascanueces fue atrapado por un robot enorme en forma de ratón que tenía una corona dorada. ¡Era el rey ratón! Clara se armó de valor y se unió al ejército de jengibre para rescatar entre todos al cascanueces. Logró darle una patada y el enorme ratón se cayó, liberando al cascanueces de sus garras. Fue así como Clara, el cascanueces y su ejército consiguieron ganar la batalla. Gracias por salvarme, Clara. Sin ti no hubiéramos podido vencer. Caminó hipnotizada detrás del cascanueces hasta la cocina. Allí comenzó a pulsar los botones del microondas y salió una luz de colores que se proyectó en la pared y creó un portal mágico. Clara cruzó el portal sin dudarlo. El miedo le hizo cerrar los ojos y sintió cómo viajaba. Cuando los volvió a abrir, no podía creer lo que veía. Clara miró a su alrededor. ¡Todo estaba hecho de golosinas! El suelo era de chicle de fresa, las nubes de algodón de azúcar, el río de leche y las casitas de galleta y caramelo. ¡Bienvenida al reino de los dulces, Clara! Clara se giró y vio a una mujer con la piel del color del azúcar moreno, con un bonito vestido de caramelo. Hola, Clara. Soy helada de azúcar. Te estábamos esperando. Acompáñame. Entraron en el palacio, que estaba hecho de azúcar y caramelo. ¡Bienvenida a mi palacio! Gracias, este reino es increíble. Pero, ¿por qué me estabais esperando? Te necesitamos, Clara. Tu coraje y valentía son imprescindibles para vencer al rey ratón. Hace mucho tiempo que se hizo con el poder de los cuatro reinos. ¡Tenemos que huir! ¡Ha llegado el ejército del rey ratón! Dijo uno de los soldados. El ejército del cascanueces huyó hacia el reino de las flores. Era un bosque de grandes flores que bailaban. Clara estaba maravillada con todo, hasta que vio a lo lejos al ejército del rey ratón. ¡Tenemos que llegar al reino de las nieves antes de que nos alcancen! El cascanueces agarró a Clara de la mano y corrieron hasta el siguiente reino. Llegaron a un estadio de fútbol gigante. Era el reino de los deportes, donde los techos de las casas eran raquetas y los semáforos, bates de béisbol que cambiaban de color. El ejército del cascanueces se preparó junto con los habitantes de los cuatro reinos para la batalla. El rey ratón no quería rendirse y, desesperado, atrapó a Clara. El cascanueces le lanzó un balón tan fuerte que consiguió derribarlo. ¡Habían vencido todos juntos al rey ratón! Los cuatro reinos habían vuelto a la normalidad, ya eran libres. Para celebrarlo, el hada de azúcar preparó una fiesta en el reino de las nieves. Todo estaba cubierto de nieve y en el medio había un gran árbol de navidad que iluminaba todo con sus luces. Allí estaban bailando los habitantes de los cuatro reinos. Los soldados de caramelo, las flores, los deportistas, los muñecos de nieve… Clara y el cascanueces bailaban juntos una canción, cuando todo cambió. Clara solo pudo ver unos pequeños rayos de luz y, de repente, estaba en el sofá. No sabía dónde estaba el cascanueces. Había desaparecido. Fue entonces cuando todos entraron en el salón. ¿Qué te pasa, Clara? Preguntó su madre. Nada, mamá, que he tenido un gran sueño. Mira, cariño. Dijo el padre de Clara. Este es Nathaniel. Miró al niño. Era rubio, con ojos azules y con una sonrisa que conocían muy bien. Era él. ¿Había sido todo un sueño? Puedes vivir mil aventuras siendo valiente. Imagina lo que puedes conseguir trabajando en equipo como Clara y el cascanueces. Así que busca un fiel compañero o compañera de aventuras y nunca dejes de soñar. ¿Te ha gustado la historia del cascanueces? ¡Tenemos muchas más! Haz clic en la foca para suscribirte y seguir al día de nuevas aventuras. Y si quieres ver más vídeos, haz clic en los recuadros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!